Ahora los Jutiapanecos tienen su propia página de internet Y con un beso de su boca de morazán, me fascino Con nuestro amor, perdimos la pasión Y una o dos, la santa cosita es la pasión Y a decidir nuestra nueva piel Pensamos que pasar el río no se queda de tu Y a rígido, dulce, 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 dulce Durante el mar, me deseo, dulce, 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 dulce Felicidad Sentida sobre un ritmo En donde es más claro el cielo Y más brillante estoy En mí resuena toda tu música Lo mismo que en el mar En la pequeña celda del caracol Envuelvo la mirada y a veces siento espanto Cuando no veo el camino que aquí me ha retornado Quizás nunca supieras que te quería tanto Si el lado no dispone Que atravesará el mar La patria es recuerdo Pedazo de la vida Envuelvos en rijones De amor o de dolor La palma rumorosa La música sabia El cuerpo y azul no decidió Tu paciencia Ese nada tengo en la estación Tu debes Estudía Lo cancelo el merci ¡Gracias! 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 introducción, visión, memorización movimiento corporal como son los alemanes de memorización, pues unos que vienen superiores a otros que están en cuanto a las estrofas y la cantulada y todo después en tercer lugar se entiende a Celeste Salvador Salazar de cuarto B brindemos una fuerza atrás el segundo lugar es para Elisa Rosana Sanctón de fin de mi sesión A y en primer lugar se la lleva Rosaura Mariela a la segunda sesión B fuertes abrazos para él y en la carta la respectiva ovación del público un fuerte abrazo para el bueno demoramos un fuerte fuerte abrazo a las compañeras y despedámonos porque van a decidir su premio de la en la condecoración o sea de lunes despedámonos por favor con un fuerte aplauso gracias ¿cuál es la ¿quién creen que ustedes que hayan ganado? bueno este es el concurso de la que hayan ganado? de la que hayan ganado sin respeto la afilación medida del tiempo expresión y la visión en este caso hubo un de dos terceros lugares fueron dos días que cantaron limitísimas la misma canción ella es la alegría de pisto a y a de la maría de pisto a en el segundo lugar lo tenemos para Fabiola de pisto a ¿quién creen que se va a en el primer lugar? ¡quién creen que se va a en el primer lugar! es para Prudencia y ahora!